Amigos, vamos a hacer unas franjas, líneas o no se como le llamen por ahí En el título del video pues creo que dice como hacer líneas en auto O franjas Este, ok, hay que tomar siempre en cuenta lo que los clientes quieran En este caso quieren que respete del centro hacia derecha e izquierda dos pulgadas Y que la referencia de distancia entre esta parte y la primera línea Esto va a ser blanco, las líneas, las respete de este lado El primer paso es poner un tape y centrarlo Lo voy a hacer, voy a tratar, no creo que la primera me dé Pero según yo el centro es en este remache Y vamos a ver si nos queda de primera si no le ponemos Y ahorita ya que lo pongamos derecho ya les contamos la historia de que sigue Ok, ahí se ve más o menos Ahorita yo rectifico y les muestro ya como poner los siguientes tapes Ok, voy a poner un tape de dos pulgadas como me lo pidieron Y les cuento que si ocuparan Si no tuvieran un tape de la medida y ocuparan por ejemplo medir dos pulgadas Pues agarrar una de preferencia de arregla flexible o una de esas que son para sastre Que son este muy muy delgadas Marcan dos pulgadas aquí con un tape, marcan dos pulgadas allá Con un delgadito Y nomás lo ponen en su punto de dos pulgadas, lo estiran y lo bajan aquí Y les va a quedar exacto Pero como no es el caso Vamos a poner nosotros Aquí Vamos a tratar de que nos quede rápido por el video Dale más para allá Ah, no, no A ver, si está exacto Bueno, está bien ahí Vamos a bajarlo al puro ras del otro Y voy a tener mis dos pulgadas Exacto Ok, allá Ok, lo coloco bien y se los muestro ahorita Ok, pues vamos a tener una distancia Regularmente las líneas van hacia enfrente Pero hay carros que las matan en el cofre Ahí se quedan Vamos a poner dos tapes de tres cuartos Para tomar de referencia la línea de abajo Y Y hacer ahora sí que la curvatura Y poner el pinstrap y después aplicar el color blanco Allá arriba pues va a morir en Hasta donde llegue Una recomendación es que lo hagan sobre base color Bicapa Y no lo hagan con esmaltes porque van a batallar Y bueno Vamos a poner esta línea Ya les explico nada más que De este lado la distancia que tengo de aquí De este borde Aquí La voy a tomar de este borde Acá Y es lo que voy a hacer las líneas de afuera Entonces Más que nada La explicación va a ser Cómo Cómo este Hacer las líneas También les muestro Este Que no deba cargar tanto la pintura Para que no se empiece a meter por los tapes Seguen bien las orillas Y pues es una recomendación Voy a poner los tapes de aquel lado Así como les mencioné Y ya les muestro la aplicación de la pintura Ok pues ya tenemos las medidas de todos los lados Ahora vamos a Hice la primer curvatura Tenemos que imaginar Bueno no imaginar Tenemos que Analizar bien este ángulo Que tenemos aquí Para tratar de que todos nos queden iguales Entonces yo empiezo de arriba Con el tape Pegado Y luego voy a venir Voy a fijar un poco allá Realmente esto es más fácil Solo como estoy enseñando También se me dificulta un poco Hacer mi trabajo Porque me pongo medio Dudoso De repente Yo calculo que el ángulo es ahí así Para que me quede igual que el otro Un poquito más abierto Y tomo en referencia mi Mi memoria para eso Son un poco parecidos Este Y bueno El pinstripe Les voy a mostrar rápido Esto lo voy a cambiar Ahorita lo voy a medir Pero el pinstripe O la línea inferior Para que me quede blanco Voy a tapar aquí así De preferencia Pueden hacer esto Miren Ponen un tape pegado Me lo voy a aventar rápido Esto no lo voy a dejar aquí Lo voy a quitar Pero no va a estar a mostrarles Para si quiera aprender a hacerlas Que nunca haya hecho El que haya hecho Voy a decir Yo lo hago más rápido Y todo Porque obviamente Pues yo estoy enseñando Y no puedo Ponerme a hacerlo Como yo quisiera ¿Verdad? Entonces pueden ustedes Un tape enseguida Así miren Exacto al otro Lo más por lo posible Este lo voy a quitar ahorita Este no va a quedar Esto no es el final Esto puede quedar mal Pero nomás quiero mostrarles Como es que se hace Ese pinstripe Esa línea intermedia No sé como le llaman Yo le digo pinstripe Porque no sé Aquí creo que se llama Así lo conocían El motor En total Vamos a imaginar Que ya terminé Y que ya está todo Ya Aquí les muestro Y ya después Ponen un tercer tape Y para los que me vayan A decir Que eso es desperdiciar material Yo les voy a decir algo Cuando hagan un trabajo Cobren lo que tienen que cobrar Lo justo Tampoco cobren de más Pero cobran lo que tienen que cobrar Para que en vez de pensar Que están perdiendo material Ese material ya lo hayan cobrado Y no les pese Porque hacer esto a ojo O sea nada más por hacerlo Y eso te puede dar Una mala calidad de trabajo Y pues la verdad Por 100 pesos No sé cuánto puede costar Un tape 5 dólares 10 Vayas a hacer una cochinada Entonces ya que pongas Tu tercer tape Como les repito Esto nomás es hacia la brava Ya que pongas Tu tercer tape Hasta aquí vamos a ver Vamos a ver El resultado Quitas el de medio Ok Entró un cabrón meticho Ahorita Le dijimos que no entran Entraron Interrumpieron el video Ok Van a quitar el tape Del medio Y prácticamente Les tiene que quedar así Esa es la línea Que ustedes ven En los carros Y obviamente Ya está De más decirlo Pues tenemos que empapelar Ahora sí De aquí para Para afuera De la raya Para acá Y aplicar nuestra pintura Ahora sí Hacemos el proceso En todo el carro Ya correctamente Como va Y aplicamos La base color Ok Al final Lo hice como les comenté Lo hicimos Y vamos a quitar El tape De medio Nuestro compa chiqui Fue el encargado De como está bien grande Pues hasta allá llegaba Y miren como queda bien Bien derechito esto Por otra parte Yo la verdad Regularmente No hago esto Porque siento Que puedo hacerlo Sin doble tape Pero Pues es un video Tutorial Entonces pues ya Y aparte pues El dueño va a estar Pues yo creo que Bien Porque esto se ve Que va a quedar bien Ahí les mando La aplicación De la pintura Una mano Nada más les muestro Y ya al final Les digo Cuantas manos Llevamos Y el barniz Pues como esto Se va a encapsular Lleva cuatro manos De barniz Adicionales Si ya tenía Lo lijaste O si es base color O sea Puro bicapa Sobre esto Cuatro manos Minimo Ok ya tenemos Todo empapelado Y vamos a aplicar Unas manos De base color blanca Hasta que Hasta que Curamos totalmente Un consejo Que les voy a dar Es que no No carguen mucho La pintura Para que no Ablojen el tape La hago con la primera mano Ya después si lo pueden cargar Yo lo voy a dar Hasta que ya cubra Ok pues ya Ya estamos Con la pintura Este Lista para Desempapelar Ya pasó media hora Y bueno Tenemos que tener cuidado Al quitarla Ya que no No está totalmente seca Yo la quito cuando está Medio seca Que ya quiere Que está casi seca ¿Por qué? Porque es cuando tengo Menos posibilidades De un desprendimiento Mira como se pone aquí Con mucho cuidado Le voy a mostrar Un pedacito nada más Porque eso de Mostrar todo Como que aburre Le voy a mostrar La forma En que yo creo Que es correcto Porque es mi manera ¿No? Ok Yo dejo siempre Los tape largos Por ejemplo aquí Y siempre que quito Líneas Las quito así Y hacia atrás Y de una manera rápida Sin hacer muchas pausas Para que no se vaya A ver un desprendimiento Y trato de De que sea De una sola De un solo jalón Como dicen por ahí No se ve Aquí lo difícil Es que tengo que Pagar aquí Se cortó Bueno no se cortó No es cierto Lo que pasa es que Yo tenía Aquí hice una unión Con mucho cuidado Vamos a continuar Ok pues tenemos La primera línea Este Se ve bien A mi me gusta Siento que va a ser Una buena combinación Pues bueno Voy a continuar Desempapelando No me lo voy a mostrar La mitad Para que vean un lado Y ahorita ya Nada más el barniz La aplicación Pues ya Ya lo han visto mucho En el canal No está de más Verlo una vez más Yo la veo bien a raya Ahorita cualquier detalle Lo rectificamos No creo que tenga Nada malo La otra tampoco Entonces Ya viendo esto así Nada más el barniz La aplicación Y es todo Ok pues yo voy a aplicar El barniz O transparente De pulveretano O click Como le llame Voy a aprovechar Para echarle a la moto De una vez De la última Les muestro el carro Y la moto Esa moto ya Pasó por un proceso De tres colores Bueno Hacemos el tema Ahorita Me meto mis Estas agujetas Porque No quiero que peguen Ahí la verdad Nunca me pongo Traje de pintar La máscara Ahorita que ya he hecho La primera mano Me la pongo Ustedes usen la Ok Yo sí empiezo De centro hacia acá Pero en esta ocasión Voy a aplicar Primero una mano A lo blanco Entre línea y línea Porque esta lleva Una mano extra Voy a llevar Cinco manos Y cuatro de esto Ok Y cuatro de esto Ok, ahí pueden observar un poco Que está quedando un poco brisado Pero Pues el proceso sí Voy a continuar con la aplicación Después de esta mano Voy a aplicar una mano pareja al cofre Cuatro veces, cuatro manos extras Después de esto y Les muestro la manera de lijar y pulir Ok, pues ya Ya tenemos el trabajo terminado Con todas sus manos De barniz Y les vamos a mostrar, yo creo este video va a terminar aquí Y vamos a hacer un video de como nivelar Estas líneas en pulido para que lo vean diferente A la gente que le interese hacerlo Y pues la moto también ya quedó, chécala acá También la moto quedó con barniz de una vez Ya la echamos Y pues se ve bien, se ve decente No olviden darnos like Si no es el canal Y es todo el video Muchas gracias